Recibimos a Jimena Latorre, diputada nacional. Gracias Jimena por acompañarnos. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar de un tema que siempre es sensible, ¿no? Hablar de la eutanasia es algo muy, muy sensible porque hay personas que además tienen una creencia muy religiosamente hablando, que creen que los tiempos pasan por otro lado. Y hablar de este tema es muy sensible, pero es necesario también. Entendemos que está bueno ponerlo sobre la mesa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué es lo que proponen para tomarlo con la mayor seriedad posible? Y siempre insisto, un tema muy sensible. Es un tema muy sensible, pero como bien decís, es necesario. Es necesario que demos el debate. Es una demanda social y los legisladores tenemos esa obligación, ¿no? De escuchar, de atender las demandas sociales y de llevarlas al Congreso de la Nación, que es donde este derecho en particular tiene que reconocerse y tiene que regularse. En ese entendimiento fue que presentamos junto a Alfredo Cornejo y Alejandro Cacace un proyecto de regulación de la eutanasia. ¿Hoy no hay nada permitido al respecto de nuestro país o hay algún marco regulatorio? Hoy tenemos vigente la ley 26.529, que es la ley de muerte digna. ¿Cuál es la diferencia entre la actual legislación y lo que nosotros proponemos? La ley de muerte digna prevé el derecho del paciente a rechazar los tratamientos o toda la paratología, la tecnología, en el caso de que dependa de ella para seguir con vida, es decir, de hacer ejercicio de un derecho de omisión. Es decir, el médico, el personal médico, va a poder omitir, continuar dándole estos tratamientos de la medicina paliativa, sobre todo la medicina curativa en estos estadios de enfermedades ya ha fracasado. Lo que queda es la medicina paliativa, que en muchos otros casos también fracasa. Entonces, lo que el paciente pide es, bueno, rechazo que sigan manteniéndome con vida. ¿Solo puede hacerlo el paciente? Solo puede hacerlo el paciente, o en el caso de que no esté en uso de sus facultades, pueden hacerlo también sus familiares en nombre, en representación de él. Eso es lo que tenemos actualmente. ¿Qué es lo que propone este proyecto? La faz activa, la eutanasia activa. Quiere decir que no tan solo rechazar un tratamiento, sino llevar a cabo una práctica que, como desenlace, tenga la muerte. A ver, para poner un ejemplo concreto, el paciente que rechaza el tratamiento, o que rechaza, por ejemplo, una alimentación artificial, pueden pasar entre 20 y 25 días, desde que rechaza esa alimentación, hasta que muera quizá deshidratado. Cuando el desenlace va a ser absolutamente el mismo, la medicina curativa y la paliativa ya han fracasado. La decisión de esa persona ya está tomada. La decisión es la de morir. Lo que estamos acá tratando de regular, de legislar, es una asistencia médica para que esa muerte sea digna. Algunos entienden que es como invitarlos al suicidio, algo con lo que ustedes no están de acuerdo. No, en absoluto. Creo que los detractores tienen algunos argumentos fundamentalistas que van más allá del derecho en sí. Esto no es invitar a nadie al suicidio, no es invitar ni fomentar que se abandonen los tratamientos médicos. De hecho, está previsto para los casos, como te decía recién, en los que los tratamientos curativos y paliativos no han funcionado. Y también creo que tenemos que respetar el derecho de los demás, el derecho del otro. De la misma forma que se respeta el derecho del otro, que por sus convicciones religiosas, axiológicas, filosóficas, decide no hacer uso de un determinado derecho, el reconocimiento del derecho no obliga a su ejercicio, sino que termina con la injusticia de que quien no lo tiene reconocido tenga que recurrir, por ejemplo, a la clandestinidad, a un amparo eterno en la justicia, que quizás muere padeciendo durante muchísimos años sin que esa resolución llegue. El legislar para todos, que es lo que... Vos fíjate, ¿no? La honestidad y la generosidad de Daniel Ostropolsky, que siendo un hombre del derecho de toda la vida, en vez de ir por la vía judicial para obtener un fallo para sí mismo y para nadie más, lo que nos planteó fue, necesitamos, que nosotros lo veníamos atendiendo desde otros lugares también, necesitamos una ley para que esto ya quede consagrado y no sea a cara del cliente. O sea, acá, el que tuvo suerte en la justicia, o muchos que recurren a la clandestinidad y corren riesgo, tanto ellos como sus familiares, con médicos que no les dan las garantías de un sistema de salud. Esa fue la idea del proyecto. Escucho algunos argumentos que tienen mucho que ver con la discusión que se dio en aquel momento con la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, es parecido porque el eje central es la autonomía de la voluntad. Respetar la autonomía de la voluntad, y esto se trata del proyecto, es compatibilizar derechos que están consagrados a nuestra Constitución. Nuestra Constitución consagra el derecho a la vida, el derecho a la salud física y psíquica, y también los bienes jurídicos como son la dignidad humana y la autonomía de la voluntad. Entonces, esto es una interpretación y aplicación de esos derechos constitucionales a través de un régimen que justamente procura esto. No tan solo reconocer el derecho, sino decir en qué condiciones, con qué procedimientos, con qué derechos y obligaciones se regula para ejercerlo. Bueno, hago un paréntesis y digo algo para que no se enojen del otro lado conmigo, que en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que también se ponía sobre la mesa era, bueno, el derecho de ese niño por nacer. Es otra discusión, ya pasó, pero quería decirlo... Esta es más sencilla. Claro, que en este caso no estaría esa otra parte involucrada. Porque se decide sobre la misma persona. El padeciente decide cómo terminar su propia vida. ¿Y cómo se regularía? Digo, porque no es que cualquiera puede ir y pedirlo. No, no, por eso también ahí se cae este fundamento extremista de los detractores que dicen es una instigación al suicidio. No, no, muy por el contrario. A mí me emocionó mucho cuando Daniel Otropolki, cuando presentamos el proyecto, decía, dijo, ante todo yo amo la vida. Esto creo que tiene que entenderse e interpretarse como la regulación de una última fase de ese proceso de la vida, no como una cuestión totalmente antagónica que busca terminar o detractora de la vida en sí. Está previsto para casos de enfermedades graves, crónicas, incurables o padecimientos que sean irreversibles y que sean incompatibles con la dignidad humana. Lo que tenemos que entender también como sociedad es que la dignidad humana es un concepto subjetivo, no social. Lo que para mí es digno, quizá para vos no, si una persona católica, creyente o creyente de cualquier otra religión quiere ofrecer su sufrimiento, su padecimiento al Dios, al que está en todo su derecho. Por dar un ejemplo, por poner un ejemplo, está en todo su derecho. Ahora, ¿por qué la sociedad o por qué esa persona tiene que obligar a otra a padecer y a someterse? Y por otro lado, también el argumento de que Dios nos da la vida o el Todopoderoso nos da la vida y Él no las quita. Es bastante endeble en el sentido de que si llevamos a cabo, porque todos cuando sabemos que tenemos una enfermedad, llevamos a cabo la mayor cantidad de tratamientos para poder conservar la vida, para curarnos. Por eso está la medicina curativa y la paliativa, que esto viene a sumarse, no es eutanasia versus medicina paliativa. Es una vez que fracasó. Sí, desde el lado religioso, obviamente que es difícil sostenerlo, porque eso es muy subjetivo. Es que en realidad lo que hay que hacer es separar la religión de esta discusión, porque esto es una discusión de derechos. En eso coincido plenamente. Sí, Agustina. Y en todo caso, si uno no estuviera de acuerdo, entiendo que el proyecto también implica una objeción de conciencia para los médicos, ¿no? Para los profesionales, prevé una objeción de conciencia. Los profesionales que no estén de acuerdo con la realización de la práctica lo tienen que manifestar expresa y previamente, y no pueden hacerla ni en establecimientos públicos, tampoco en establecimientos privados. Jimena, ¿y también tienen que aprobarlo un...? Un comité. Porque, por ejemplo, una persona que está en un momento crítico y dice, bueno, yo quiero que me practiquen la eutanasia, pero esto debe estar avalado, entiendo, por una comisión médica que diga, miren, no hay otra alternativa, es un caso irreversible. Tienen que acreditarse estos extremos que les comentaba de las características que tiene que tener la enfermedad, que no es que es de un listado previo a enfermedades, sino que esto se aprecia en cada caso concreto. Les cuento brevemente el procedimiento, cómo está previsto. Claro, eso, por favor. El padeciente le manifiesta a su médico de cabecera, que es el que lo atiende, que se llama médico responsable en el proyecto de ley, le manifiesta que quiere recurrir a las prácticas eutanásicas, solicitar la eutanasia. Luego tiene que ratificar esta decisión para que realmente esté seguro de que sea una decisión voluntaria, consciente e informada sobre lo que implica a los 15 días corridos. Una vez que lo ratifica, se eleva a esta comisión médica de análisis y seguimiento, y esta comisión va a designar dos miembros de los siete que son, para que estudien la historia clínica y el caso de ese paciente. Una vez que esos dos miembros se expiden, si no estuviesen de acuerdo, define el presidente de la comisión. Una vez que se expiden, sobre si es positivo, queda dada la autorización para que se realice la práctica. Si es negativo, puede recurrir, es decir, solicitar que nuevamente se analice por la comisión en pleno. Una vez que la práctica está autorizada, son diez días corridos para que se realice. El sentido de ponerle plazos es para que justamente, si bien sean los plazos suficientes para que los profesionales intervengan, se acredite y se estudie que estamos ante un caso que reúne los requisitos de la ley y el padeciente tenga el suficiente tiempo o para confirmar su decisión o para retractarse de su decisión, tampoco queden sujetos a una reglamentación que muchas veces luego termina poniendo palos en la rueda o termina siendo disuasiva en cuanto a la dilación de los plazos y fracasando, frustrando el objeto de la ley. ¿Y el tema de las edades? A partir de los 16 años tienen plena capacidad para manifestar su voluntad de solicitar las prácticas eutanásicas menores a través de sus padres o tutores, la voluntad del menor es la que manifiestan y en el caso de que haya perdido la capacidad, por ejemplo, por un accidente incapacitante para expresarse, también los familiares pueden hacerlo siempre interpretando y manifestando la voluntad del padeciente, lo que hacen es transmitir. Esto es una línea muy fina, es muy doloroso todo esto que estamos hablando, pero bueno, es parte de la vida también, es parte de la vida, es así. Lo que quiero decir es, por ejemplo, si hay un niño que está en una situación extrema, debe ser muy difícil para los papás también tomar esa decisión y avalar en todo caso un pedido de un niño. Pero bueno, para eso está este comité que tiene que estudiarlo. Para eso también el comité está integrado por psicólogos, para eso también el deber multidisciplinario, para eso también hay un proceso de acompañamiento tanto en cuanto a la información como al aspecto psicológico que implica tomar esa decisión informada y consciente. La última de mi parte. Hay varios proyectos hoy en el Congreso que tienen que ver con esto que ustedes están presentando. De hecho, la semana pasada hablábamos con el doctor Carlos Soriano, que entiendo que también ha estado en comunicación con usted. ¿Qué posibilidad hay de que se haga un proyecto, que se reúna las características de los distintos proyectos? Sobre todo considerando, Jimena, que me parece que hay voluntad política partidaria para avanzar desde los distintos frentes, con lo cual uno entiende, puede llegar a avanzarse con este proyecto sin inconvenientes. Quizás, si se toman en cuenta el resto de los proyectos, el camino queda incluso más allanado. Totalmente. Esa es la idea, esa es la intención. Esta debe ser una discusión transversal, ajena a las divisiones partidarias. Nosotros lo que hicimos fue tomar la iniciativa para poner el tema en agenda y que efectivamente se discuta, porque si bien se han estado trabajando durante años, el doctor Peca Soriano es parte de un equipo de trabajo que viene trabajando en un proyecto que aún no se ha presentado, pero que está en proceso. Creo que lo más sano para que esto sea realmente una política de Estado y saquemos la mejor ley posible, es que trabajemos en forma mancomunada, que presenten el resto de los proyectos sobre los que se han estado trabajando. El senador Julio Cobos también había estado trabajando en un proyecto al respecto, así que ahora viene la etapa de que se unifiquen los proyectos que faltan presentar, que efectivamente el oficialismo presente su propuesta si la tiene y que discutamos en las comisiones cuál es la mejor técnica que saquemos de esos proyectos, el mejor proyecto para que tengamos la mejor ley posible. Bueno, insisto, Jimena, que es un tema muy sensible, pero me parece muy importante ponerlo sobre la mesa y que se animen a esta discusión. Gracias por visitarnos y abiertos a escucharla cuando sea necesario. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy amable. La diputada Jimena La Torre hablando de este tema que es